Cadetes, ¿cómo están? Esta es la segunda parte del video de cómo hacer un protocolo de investigación. Como recordarán, nos quedamos en lo que es el Universo Estudio y les comentaba que es una redacción en donde nosotros entramos con un poco más de detalle para describir a la población y el lugar de la investigación, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que dar algunos datos. Por ejemplo, si desean hacer su proyecto de la Escuela Militar de Transmisiones, tenemos que decir, bueno, ¿cuándo se fundó? ¿Qué cursos se están dando? O sea, algo que nos ponga en el contexto del lugar en donde vamos a realizar la investigación y también que nos pueda decir un poco acerca de cómo son los sujetos de estudio, es decir, cómo son los actores de la investigación que nosotros vamos a observar, analizar, a, de alguna manera, estudiar, ¿no?, en este proceso. Bien, vamos a ver lo que corresponde al abordaje metodológico. Bien, en este apartado lo que hacemos es redactar un poco acerca de lo que es la teoría de la metodología que nosotros vamos a utilizar. ¿Qué es una metodología? Una metodología es una teoría que propone una forma de abordar al objeto de estudio. Son visiones, son formas de hacer las cosas, las metodologías que nos dicen cómo acercarnos a ese objeto de estudio y cada una de estas visiones tiene un objetivo en particular, ¿no? No se utilizan todas indistintamente. Su uso depende de lo que nos esté pidiendo el objeto de estudio para ser abordado. Las que tenemos en materia de investigación cualitativa, las más conocidas, son la etnografía, aquí está, la etnometodología, la etnología, el análisis del discurso, las representaciones sociales y las historias de vida. Esta última la acabo de incluir en la presentación porque curiosamente cuando empezaron a salir los objetos de estudio que ustedes habían trabajado, me di cuenta que a veces es posible centrar el interés en uno o dos sujetos a lo mucho de investigación y que este interés va en función de lo que es una experiencia en particular, una experiencia que tiene que ver con cierta cultura y que tiene que retomar elementos biográficos. Entonces, por eso la incluí y a continuación les voy a dar como una pequeña reseña de qué implica cada una de estas metodologías. Bueno, vamos primeramente con la etnografía. Nosotros hemos visto un poco de esta metodología cuando vimos algo acerca de lo que es la antropología militar. Nosotros vimos que la principal metodología de la antropología es la etnografía, que viene del griego etnoi, que significa otros, y grafos, que significa descripción. La etnografía es una práctica que surge con los griegos cuando los griegos viajaban a otras partes del mundo a tratar de conocer cómo eran otras formas de vida, otras culturas, ¿no? Y ellos escribían todo lo que veían en esos viajes. Entonces, ahí es como surge la etnografía de una manera muy informal, pero ya de manera formal va a surgir con los trabajos de Malinowski, ¿no? Es como el primer etnógrafo reconocido. Tiene un libro que se llama Los Argonautas del Pacífico, en donde él va describiendo todo lo que ve en un viaje que él realiza a unas tribus primitivas. Y le parece muy interesante, entonces él va teorizando acerca de cómo entender esas nuevas culturas. Malinowski decía, bueno, es que yo tengo que volverme como uno de esos sujetos que estoy estudiando. Después van a surgir otros etnógrafos, ¿no? Como por ejemplo Clifford Geertz va a decir, bueno, es imposible que uno pueda ser como esos sujetos que está uno observando, porque uno trae otros referentes personales, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de lo que dice Geertz. Geertz dice, bueno, esto es como si yo quisiera irme a una tribu primitiva y pretender que yo puedo entenderlo todo porque soy como ellos, pero en realidad yo no nací donde nacieron ellos. Yo no me cría como se criaron ellos, así es que no puedo ver el mundo como lo ven ellos como tal. Lo más que puedo hacer es acercarme lo más posible a esa visión, ¿no? Entonces esas teorizaciones constituyen lo que es una metodología. Cómo acercarme al objeto de estudio, cómo tratar de problematizarlo, cómo tratar de procesar los datos, todo eso es lo que nos va diciendo una metodología, ¿no? Entonces, bueno, cuando utilizamos la etnografía, la etnografía la utilizamos cuando queremos dar cuenta de aspectos culturales, sobre todo a nivel macro, ¿no? O sea, cuando queremos entender cómo se comporta a lo mejor un individuo dentro de un contexto cultural amplio. Esto es más o menos así. Imagínense que ustedes quisieran dar cuenta desde la etnografía acerca de cómo se ha constituido, vamos a poner un pequeño ejemplo, ahorita me surgió un objeto de estudio que trabajaban en la clase, la disciplina militar, ¿no? Ahí tendríamos que hacer, por supuesto, una revisión histórica, si es cierto, pero si hablamos de trabajo de campo recurrimos a la etnografía para dar cuenta de cómo es la cultura del lugar en donde estamos tratando de analizar la disciplina. Entonces, si lo queremos hacer en la escuela militar de transmisiones, tenemos que describir cómo es la escuela militar de transmisiones, cómo es la vida que se lleva a cabo ahí, y no nada más eso, sino ubicar a la escuela militar de transmisiones en un contexto más amplio, ¿no? Lo que hacen los etnógrafos son a veces croquis, ¿no? Así muy, muy grandes, para describir en qué lugar, en qué momento está llevándose a cabo este fenómeno, y también ellos hacen descripciones de las observaciones que realizan. Un etnógrafo lleva un diario de campo en donde va anotando todo lo que ve con sus sujetos de estudio, ¿no? Va y dice, ah, bueno, hoy voy a observar la clase, tal, y todo, 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 todo lo anota, absolutamente todo lo anota. Y también entrevista a los sujetos. En la etnografía a los sujetos de estudio se les conoce, sobre todo a los que uno entrevista, como informantes, ¿no? Porque ellos nos van a proveer de información para poder realizar nuestros análisis. Entonces, la etnografía es una metodología para analizar aspectos amplios de la cultura. Hay muchos tipos de etnografía, pero no nos vamos a meter en esta situación, porque pues apenas estamos tomando contacto con ella, con esta metodología, y eso implica que, pues, vamos poco a poco, ¿no? Lo que quiero que les quede claro es que si ustedes tienen un objeto de estudio que tenga que ver con dar cuenta de cómo es un fenómeno en su contexto cultural, la etnografía es la metodología ideal, ¿no? También tenemos a la etnometodología. La etnometodología es también, bueno, una metodología de la antropología muy interesante que surge con un señor que se llama Harold Garfinkel, ¿no? Él realiza unos trabajos muy, muy interesantes, por ejemplo, con los médicos. Él trata de ver cómo los médicos hacen su trabajo, y esto lo lleva al plano de todo lo que tenga que ver con prácticas, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero investigar cómo un zapatero realiza su oficio en función de su experiencia personal, ah, bueno, pues yo voy y utilizo esta metodología de la etnometodología, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, si ustedes quisieran analizar cómo es que un militar desempeña sus funciones como militar, esta es la metodología adecuada. Tenemos también otras metodologías como la etnología. La etnología nos va a permitir también, es una metodología que proviene de la antropología. Los antropólogos realmente han hecho un trabajo impresionante en cuanto a metodologías cualitativas, porque, curiosamente, a diferencia de otras ciencias como la sociología, que crecieron a la luz de un paradigma positivista, cuantitativo, ¿no? La antropología se gesta en otras condiciones que les permite desarrollar estas metodologías. Entonces, bueno, la etnología nos va a permitir hacer comparaciones entre poblaciones. Es muy interesante, ¿no? Si ustedes quieren comparar dos contextos diferentes, esta es la metodología adecuada. Imagínense que ustedes quieren, no sé, hacer una comparación entre los cadetes de un batallón respecto a ciertas prácticas y los cadetes de otro batallón, ¿no? Respecto a otras, a las mismas prácticas. ¿Cómo es que se comportan estos dos grupos, no? Respecto al mismo fenómeno, esta comparación es, de alguna manera, idónea para ser abordada por la etnología. Otra metodología cualitativa tiene que ver con el análisis del discurso. Esta es una metodología muy recurrida, sobre todo en ciencias como la lingüística. Tratar de analizar qué es lo que dice un sujeto cuando habla, ¿no? Muchas veces decimos, ay, pues habla y dice lo que está diciendo y ya, ¿no? Pero a veces nuestro discurso enuncia muchas cosas. Enuncia el lugar cultural desde el cual nosotros nos estamos nombrando, ¿no? Imagínense que ustedes quieren analizar, por ejemplo, lo que se les dice a los cadetes, lo que les dicen sus superiores, por ejemplo, en torno al comportamiento que deben tener. Hay que registrar todo eso que se dice y después analizarlo poco a poco. Tratar de, de alguna manera, de construir. De construir es una práctica que significa cómo separar el todo en sus partes para después reconstituirlo a través de esta metodología del análisis del discurso. Esta metodología no utiliza observación de los sujetos, únicamente entrevistas o quizá también documentos escritos, ¿no? Ahí es donde se trabaja con el habla del sujeto. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y cómo le hacemos? Porque eso podría terminar siendo una investigación documental. No necesariamente. Bueno, imagínense que a lo mejor ustedes quisieran analizar, por ejemplo, ahora que hubo unos de sus compañeros que ganaron el concurso de oratoria, que ustedes quisieran analizar con qué discurso ganaron y qué implica lo que está diciendo ese discurso. Esta metodología sería ideal para eso, ¿no? Yo, por ejemplo, analizaría, por ejemplo, qué están diciendo respecto a José María Morelos y Pavón en uno de los discursos que ganaron. ¿Por qué lo dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Qué tradición histórica está permeando ahí? ¿Qué elementos culturales están ahí haciéndose presentes? Entonces, este sería el análisis del discurso, sería la metodología adecuada. Bien, hay otra metodología que desarrolló, está ya más en el ámbito de la sociología, la desarrolló un señor que se llama Serge Moscovici, y por eso vemos una paradoja muy interesante en esta metodología. Es cualitativa, pero al mismo tiempo utiliza algunos instrumentos de orden cuantitativo, como las encuestas, como los cuestionarios que se van a analizar de manera estadística o gráficas, ¿no? ¿Cómo lo hace Moscovici? Bueno, Moscovici un día se preguntó, bueno, ¿qué opina la gente acerca del psicoanálisis? La gente que no es psicoanalista, la gente que no ha estudiado ni ha leído nunca Freud, ¿qué opina? ¿qué idea tienen del psicoanálisis? Entonces Moscovici hace un libro que se llama El psicoanálisis, su imagen y su público, y ahí empieza a recopilar todas las opiniones que surgen de la gente respecto del psicoanálisis. ¿Cómo lo trabaja? Bueno, Moscovici va y primero hace un cuestionario de respuesta abierta, y les pregunta a la gente, pues, ¿qué opinan de Freud, no? Para ellos, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Quién es Freud? ¿Cuál es el aporte del psicoanálisis a la sociedad? Y entonces la gente empieza a dar respuestas. De esas respuestas, Moscovici trata de ubicar por categorías, es decir, por rubros, ¿no? Las que se parecen y las va englobando. Va diciendo, ah, bueno, todos estos dicen, con más o menos palabras, que el psicoanálisis solamente habla de sexo, por decir algo, ¿no? Todos estos dicen que Freud nada más habla de sexo. Todos estos dicen que el psicoanálisis es una terapia psicológica, y así va englobando por rubros, y entonces logra sacar cuestionarios cerrados que vuelve a pasar a una población todavía más grande, y empieza a graficar cuántos opinan qué sobre el psicoanálisis. Si ustedes quisieran analizar cuál es la idea que alguien tiene sobre algo, esta es la metodología adecuada. Imagínense, vimos por ahí un objeto de estudio muy interesante de unos cadetes que quieren analizar cuál es la idea que los cadetes tienen acerca del concepto del deber durante todo su paso por la escuela militar de transmisiones. Es decir, qué idea tienen acerca del deber cuando van en primer año, qué idea tienen acerca del deber cuando van en segundo año, qué idea tienen acerca del deber cuando van en tercer año. Bueno, si nosotros queremos hacer eso, estamos tratando de analizar ideas, es decir, representaciones. Entonces, esta metodología nos puede servir muchísimo. Y está también esta otra que les comento que incluí en la presentación es la de historias de vida. Aquí lo que se hace es utilizar el método biográfico, es decir, recurrir a la biografía del sujeto para analizar aspectos culturales y sociales presentes en esa vida. Hay unas historias de vida muy interesantes, de verdad, de verdad, muy, muy interesantes. Les voy a poner un ejemplo acerca de...